Alalale, alalalea, alalalea, alalalea. Nadie se atrevería a cuestionar que Carachupapaccha se ha convertido en un sitio ideal para los amantes de la naturaleza. Y en este pequeño viaje vamos a explorar sus más preciados tesoros. La vía de acceso que nos conduce al centro turístico es de manera terrestre, ya sea en transporte público o personal. Desde la ciudad del Coca, aproximadamente de unos 30 minutos, encontrarás una valla informativa en la vía principal, donde indicará que se ha llegado al destino. La escultura del gran cacique Humandi te da la bienvenida y te invita a continuar tu recorrido por el sendero Curiñambi, que significa sendero de oro, rodeado de una extensa gama de flora que sin duda alguna te permitirá un contacto total con la Pachamama. Y esto no es todo, la comunidad Humandi atesora una de las más bellas cascadas de la región amazónica, donde su característica y atractivo principal es la Cascada de los Zorros. Por favor, vengan, visiten, definitivamente una experiencia inolvidable, inigualable, naturaleza, agua, cascada, una vista, una vista maravillosa y una comida que aún no lo deja repleto y con ganas de volver definitivamente. Lo máximo, lo máximo, tienen que volver. No te quedes con las ganas, ven y disfrútala con tu familia o amigos, en tardes de picnic o relajación que incluye servicio de alimentación típica como maitos de pescado y chicha de chonta, además de poder llevarte un recuerdo inolvidable de tu visita con la venta de artesanías elaboradas a partir de productos autóctonos de la zona, que te enamorarán aún más. Invitamos a turistas nacionales y extranjeros a que visiten a Carachupa Parcha. Aquí tenemos la gastronomía típica y de nacional. También ofrecemos una sala de eventos para cualquier compromiso social. También se puede disfrutar de la hermosa cascada y su ticina natural en este río Carachupa. Le agradezco a la señora abogada Guadalupe Llori, que nos estaba apoyando a nosotros en este centro de turismo comunitario para progresar nuestra comunidad y para seguir trabajando y fortaleciendo de nuestra comunidad. En tu próximo fin de semana, elige Carachupa Parcha, un sitio al cual anhelarás regresar. Nos despedimos nuevamente sin antes recordarte que no dejes de seguirnos en redes sociales a través de nuestro fanpage arroba turismo Orellana, en donde encontrarás muchas alternativas de viaje aquí, en Orellana, el último paraíso. ¡Gracias!